La calma ha vuelto a Salou después de los violentos incidentes de ayer. La muerte de un senegalés durante una operación contra la venta ambulante terminó en batalla campal. Los mozos aseguran que el hombre saltó desde el balcón de su casa tratando de huir, pero los manteros no se lo creen. La circulación ferroviaria interrumpida durante 10 horas ya se ha reestablecido. Han lanzado contenedores y numerosos objetos a las vías del tren que cruza Salou. Durante toda la tarde un centenar de senegaleses han estado atrincherados en las vías y han impedido la circulación de trenes. Han sido 12 horas de violentos disturbios. Ni tan siquiera el cónsul de Senegal en Barcelona, que se ha desplazado hasta la localidad, ha conseguido apaciguar los ánimos. Entre abucheos y escoltado por los agentes ha tenido que abandonar el lugar. No creen la versión oficial de los mozos sobre la muerte de su compatriota. Pero no ha asaltado, es lo que ha pasado. Nosotros lo que queremos es que le aclaren cómo ha muerto el compañero. A golpes han intentado impedir el levantamiento del cadáver. De repente las sillas volaban, las mesas volaban, las sombrías las arrancaban. Volaban los carteles de aquí, se llevaban sandías. Han provocado numerosos destrozos y los negocios de la zona se han visto obligados a echar el cierre. Los mozos han acordonado la calle y han intentado dispersar al grupo lanzando salvas y proyectiles de espuma. 16 personas han resultado heridas leves. Monsila, de 50 años, en situación regular en nuestro país, murió tras caer desde el balcón de su domicilio en un tercer piso. Los mozos lo registraban sobre las 5 de la madrugada en una operación contra la venta ambulante de productos falsificados. Iban a detenerlo. Se ha subido a la baranda y prácticamente sin mediar interacción con los policías actuantes se ha precipitado por causas que ahora mismo desconocemos. El objetivo de la policía ya está, porque ahora no está vendiendo ninguna. Era el objetivo y cómo hacerlo era para mí matar a una persona. Los 12 detenidos fueron puestos en libertad anoche, aunque el operativo contra la red de Topmanta sigue abierto. Protestas también en Barcelona. Un centenar de personas cargadas con sus mantas se han concentrado en las Ramblas recordando la muerte del ciudadano senegalés. No ha habido incidentes. Solo gritos para denunciar la persecución racista y clasista dicen que sufren los vendedores ambulantes. También para reivindicar sus derechos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!